Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota. En este programa vamos a hablar de la escala Kardashev. La escala Kardashev es una escala que define el estadio evolutivo de una civilización según el aprovechamiento energético de ésta. Me explico. Si usted hace un repaso a nuestra propia civilización, se dará cuenta de que podemos parecer bastante evolucionados, pero en realidad recuerde que hasta mediados del siglo XX, es decir, hace nada, y en muchas partes del mundo, la atracción animal sigue siendo el sistema más utilizado a nivel energético. Desde el siglo XIX hemos pasado de utilizar los combustibles fósiles a descubrir la fusión nuclear a principios del siglo XX, a aprovechar la energía solar y eólica, pero aún estamos en un proceso de transición en el que seguimos teniendo una crisis energética muy grave. Es decir, la civilización humana ahora mismo está impedida a evolucionar más porque no tenemos un sistema energético suficientemente estable y limpio. Dicho esto, el sistema Kardashev lo que entiende es que vamos a hacer un ejercicio hipotético. Ahora usted imagínese que seguimos evolucionando y que llega un punto que dominamos todas las formas de energía del planeta. Nuestra civilización se lanza sin ningún problema a proyectos a gran escala fuera de este planeta y poco a poco vamos minando el resto de cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Hasta aquí todo parece bien. Poco a poco vamos descubriendo nuevos sistemas energéticos limpios o incluso que se pueden extraer de otros cuerpos celestes. ¿De acuerdo? Eso nos convertiría en una civilización de tipo 1. Poco a poco, a medida que fuéramos creciendo, modificando los planetas y cuerpos celestes de nuestro sistema solar, seguramente llegaríamos a tener tanta tecnología como para directamente sacar todos nuestros requisitos energéticos del Sol directamente. Eso nos convertiría en una civilización de tipo 2. Una civilización de tipo 2 ya realizaría todas sus operaciones en base a las propias estrellas de los sistemas solares o sistemas estelares. Con lo cual, tendría tanta energía a su disposición que podría crear tecnología mucho más avanzada. Hasta ahí vamos viendo, ¿no? Pasan miles o millones de años y resulta que nuestra civilización llega a un punto en que es capaz de utilizar la energía de la propia galaxia. Sí, es una escala muy grande, pero páraselo a pensar. Nos hemos extendido por miles de millones de sistemas solares. La energía que utilizamos es descomunal y de golpe empezamos a poder aprovechar la energía de la propia galaxia. Eso nos convertiría en una civilización de tipo 3. Siguen pasando millones de años y resulta que hemos aprendido a extendernos por varias galaxias y a utilizar la energía de varias galaxias. Eso nos convierte en una civilización de tipo 4. ¿Ha entendido el punto? Muy bien, pues ahora hagamos un repaso. De una civilización tipo 0 a una civilización tipo 1 hay una serie de estadios en el cual a nosotros nos dejaría en el punto 0.75. Y en ese punto 0.75 estaríamos a unos cuantos siglos de convertirnos en una civilización de tipo 1. Estamos aprendiendo poco a poco a modificar el planeta, a aprovechar las energías del propio planeta y estamos empezando a tener pequeñas exploraciones espaciales. ¿De acuerdo? Ahora usted imagínese cómo se debe ver una civilización de tipo 2 o tipo 3. Les recuerdo que nosotros ahora mismo, en el estadio evolutivo en el que estamos, incluso a nivel científico, tenemos muchísimas limitaciones para entender lo que pasa a nuestro alrededor. Me explico. Se recuerdan bien, hace pocos meses, un asteroide pasó muy cerca de la Tierra y la SuperNASA, y digo SuperNASA con un poco de cachondeo, se dio cuenta solo con unas horas de antelación de que ese asteroide estaba a punto de pasar muy cerca de la Tierra. La pregunta es, ¿usted cree que una civilización que tiene unas horas para detectar un asteroide a tanta proximidad es capaz de ver movimientos extraños de otras civilizaciones? Les recuerdo que ahora mismo, para detectar exoplanetas, lo que hacemos es fijarnos en cómo pasa la sombra que proyectan por delante de una estrella. Es decir, si usted tiene una bombilla LED y pasa delante un mechero, esa sombra que proyecta el mechero opaco sobre la luz de la bombilla LED es así como nosotros estamos detectando los exoplanetas. Es decir, que aún nos queda mucho como para ver, sobre todo en tiempo real, lo que sucede a nuestro alrededor. Y estamos hablando de sistemas estelares que pueden estar a 5, 10, 20, 30, 50 y miles de años luz de nosotros. Y les recuerdo además que cuando nosotros vemos un cuerpo celeste lejano, lo estamos viendo con años de diferencia. Por eso se llama años luz. Esos años luz es el tiempo que está tardando en llegar la imagen a nuestros ojos. Es decir, que si yo veo una estrella a 5 años luz, esa luz ha tardado 5 años en llegar a mis ojos. Por lo tanto, yo estoy viendo lo que pasó hace 5 años. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre se ha teorizado de que, claro, debería existir algún tipo de resto que indicara de otras civilizaciones, pero nosotros tampoco entendemos si utilizan nuestra misma tecnología, nuestros mismos sistemas energéticos. Nosotros mismos piense que cuando lanzamos todas las emisiones de radio que realizamos tienen un alcance limitado, sin que se... ¿Cómo se dice ahora? Sin que se pierdan o se distorsionen. Es decir, usted puede enviar ondas de radio a 360 grados y llegarán a un máximo de 20 años luz y posiblemente muy distorsionadas. Ahora usted imagínese que realmente llegan a 200 años luz. Si llegan a 200 años luz, la distorsión será tan grande que será muy difícil entender que esas señales provienen de una civilización inteligente. ¿Le suena de algo este problema? No solo eso, sino que, volvemos a lo mismo, si una emisión de radio tarda 20 años en llegar, de cuando ha llegado y nos lancen una respuesta, tardará un tiempo en llegarnos esa respuesta. Y además será de hace 20 años. En total cuente 40 años de ir y venir. ¿De acuerdo? Imagínese la de cosas que han cambiado entonces. Lo mismo pasa con las emisiones de televisión. Si usted lanzara anuncios o lo que fuera al espacio y lo recibiera a alguien, ¿usted cree que serían capaces de entenderlo? ¿Ha pensado que quizás su sistema auditivo es diferente? Puesto que nuestro sistema auditivo ofreciera a unas frecuencias determinadas. Y lo mismo ocurre con nuestra vista. Nuestra vista está preparada para unas ondas de luz concretas. No vemos ni el infrarrojo ni el ultravioleta, por ejemplo. Todo esto se va complicando más. Pero la cuestión es que según el tipo de civilización, que seguramente yo soy de la creencia de que el universo es un vergel de vida y que por lo tanto hay cientos de miles de civilizaciones por todas partes, pero lo más probable es que o tengan dificultades para comprenderse o incluso para dar señales de vida. Puesto que la tecnología va evolucionando a un nivel muy diferente. Y si, por ejemplo, nosotros utilizamos radio y otra civilización tiene un otro sistema de comunicación, es imposible que nos entendamos. Párese usted a pensar cómo su mascota le ve a usted, por ejemplo. Dentro de su entendimiento, usted es un ser ultracomplejo. Es un ser que tiene que vestirse, que realiza actividades que no son necesarias, según el animal, claro. Que come comida diferente. Obviamente usted le da de comer a su mascota, pero usted requiere una comida muy diferente. O incluso, mire, vamos más allá. Para una colonia desarrollada de hormigas, ¿usted qué cree que puede ser? Usted es una especie de divinidad hasta cierto punto. Es un ser enorme que realiza cosas tan extrañas, construye cosas tan extrañas, que es muy difícil que otro animal lo pueda comprender. Pues ahora imagínese cómo nos pueden ver a nosotros civilizaciones de tipo 1, 2 y 3. O incluso 4 y 5. En todo caso, esa es la reflexión de la escala Kardashev. Espero que les haya sido útil y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias por ver el video.